de la ciudad de la ciudad de La llanta de repuesto de una escalera como esta permaneció en un costal sin comer ni beber por 15 días esta boa constrictor de 2 metros de longitud, el conductor del vehículo tipo escalera se percató del animal cuando intentó hacer un cambio de llantas Venía en un costal en la escalera, aparentemente parecía como un tráfico de serpiente o el animalito de fauna Es una serpiente que no nos hace para nada, antes nos controla algunas especies de rodeadores como los ratones Esta serpiente puede vivir en bosques tropicales y fríos, por eso fue liberada en los bosques de la casica anoría área cercana a la cabecera municipal de Anorí a 1.600 metros sobre el nivel del mar ¡M Estado de Anorí a 1.500 metros sobre la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de laistera스� up a la edición CC por Antarctica Films Argentina